Bueno mi gente, bienvenidos al avance del capítulo 49, capítulo para este lunes, ¿no? Y bueno, pues tenemos a la chiquis que, bueno, Samuel logró un poquito el objetivo o algo de lo que se proponía ahí con el bautizo de la niña, obviamente le salió a pedir de boca, aunque quedó pelado, quedó sin un solo peso pero bueno, está logrando que la chiquis pues lo mire con buenos ojos, ¿no? Como que él le dice ahí, bueno, vamos a mirar si podemos volver, darle una familia a la mirringuita, darnos una oportunidad entonces como que con todo lo que ha hecho, como se ha aportado y entonces como que ella ve esa opción, ¿no? Y ahí habla también con Emil, que le dice que bueno, pues si no está enamorado de él para darle una oportunidad pero pues la chiquis dice que un clavo saca a otro clavo, mientras que peluche, pues bueno, está ahí todo desparchado en una esquina, ni siquiera pudo entrar al bautizo, ¿no? Es que ni siquiera lo invitaron, ¿no? Ni siquiera la chiquis le había dicho que fuera, igualmente pues tampoco pudo Claro está que bueno, pues la chiquis aún no sabe de que pues el trato que hizo Samuel y peluche, ¿no? Obviamente él se alijó porque pues él quería que él no siguiera con la demanda, con la demanda de custodia pues quién se la podía ganar, él se la pudo haber ganado con las pruebas que tenía pero bueno, vamos a ver qué pasa para el capítulo del lunes, aunque pues obviamente la chiquis sigue enamorada de peluche entonces vamos a ver qué pasa si de pronto piensa en darle una oportunidad a Samuel, que no sé, es complicado, ¿no? pero bueno, pues por lo que estaba hablando ahí con su amiga, yo creo que sí lo estaría pensando así como un clavo saca otro clavo, vamos a ver qué pasa, no olviden suscribirse, tiene la capa de las notificaciones y nos vemos en la próxima